De Canindeyu ponemos foco al departamento de Paraguay, porque el compañero Reinaldo Galloso nos decía, hay alarma en este hogar de ancianos cuya imagen estamos viendo en pantalla. Saltaron casos de COVID-19 entre la población de los abuelitos y la abuelita. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Reinaldo? Contanos. Sí, son aproximadamente 15 las personas que están en este hogar de ancianos de la ciudad de Carapéhuá. Una de ellas lamentablemente falleció. Hay seis casos positivos activos en la actualidad. Están siendo atendidos por el director del hospital de Carapéhuá, el doctor Ochoa. Le están brindando toda la asistencia necesaria. Mucha gente está acompañando y ayudando con víveres, con frutas, verduras, para que nada le falte a cada uno de ellos. No hay que olvidar que este hogar de ancianos está a cargo de las hermanas Vicentinas, quienes también dieron positivo a la prueba de COVID. En la zona del departamento de Paraguay, Carapéhuá, se está produciendo fallecimientos diarios, y por eso la preocupación, y hay que tratar de tener mucho cuidado, decía el director del hospital local. Vamos a escuchar al doctor Ochoa al respecto. Adelante. Personal, estamos con seis internos, todos estables por suerte, todos evolucionando de manera leve, pero preparándonos para cualquier eventualidad que pudiese pasar con ellos. Una de las internadas ya falleció, lamentablemente. Sí, era la primera, la que presentaba ya enfermedades de base muy avanzadas, ya por la edad, casi 89 años, insuficiencia cardíaca. Entonces, la descompensación fue muy brusca, pero esperemos que podamos sobrellevar con los seis internos que estamos viendo y tratando en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!